¿Pero qué tanto hay nudo? Ha habido grandes partidas, estamos viendo con Pollo Mó Partidas que no teníamos acá de hoy Bueno, Agustín Que viene haciendo cosas tremendas Ha conseguido muchos fans, gente que lo apoya El hechicero tiene fans de toda la vida Hizo grandes partidas con la vida de Ulcerali Que ya no fue, está Rambo afuera ya Hizo grandes partidas también Ojo No entregues ni un peón Mirá que el hechicero es sólido Todos lo conocen Saludos para Virch, Las Meltroso, Pollan Y Larry Bien jugado Al hechic, al califa, al sultán y al limán Tocó Ahí, muy bien, muy bien Bueno, podés aportar un lance Si tuviera el rookie ya lo hubiera jugado No te digo la del rookie La del rookie La del rookie ¿Qué se hace acá? Oh, qué caballo, bueno Eso no le puede gustar a nadie, Wizard No Eso se fue ¿Te armaron la mullinex ahí para el otro lado? No, no, equivocaba No te dan nada, eh Muy bien, Agustín No me entregue No, 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 no No, no Too much Too much Too much Sigue, eh Sigue Sigue Muy bien, eh Muy bien Bueno, acá Está ambicioso Acá se decide todo Eso se come Acá hay un alhace, guisa Ojo Hay mucho lance, ¿no? Joder, había un pedo suelto que no lo comió No sé por qué Un pedo suelto lo comió Ah, ahí Eso estaba suelto A ver, bendito Muy bien Y acá vas a tener que hacer la de Cristo ¿No? ¿Multiplicar los panes? Pensaba que decías la buena Y ahora Otro lance Otro lance Otro lance, ¿no? No, me parece que acá se terminó todo ¿Se terminó todo ya? Sí, se acabó todo Acá se acabó todo Acá se terminó todo Esa es buena No sé No sé No sé No sé si te convence Te van a abrir como una laucha Mirá A mí me van a ir como una allá O ahí Sí Oh ¿Y eso? La buena ¿Y sí? ¿Cuál es la buena? Esa Primero ahí Después ahí No puede No puede No puede Se nos fue el Wizard Se nos fue el Wizard Se nos fue el Wizard Ganó Ganó Agustín como un bicho Acá Esa táctica Esa No la viste Muy bien Muy bien Agustín acá ¿Eh?